Bien, la idea es que participe toda la comunidad educativa. La idea es hacer lo que decíamos un poco, lo que decimos en el video de presentación, es establecer esa red de afectos, digamos, para llegarle a las personas mayores, que como bien decíamos, son personas que están quizás las más vulnerables hoy en día. Entonces, bueno, la idea es que participen todos. Pero sabemos que el acervo cultural que tenemos está en las personas mayores, ¿sí? Ellos son los que tienen esos conocimientos que a veces nosotros no podemos acceder o no accedemos por, no sé, por la vida cotidiana o lo que sea. Entonces, de alguna manera, esta etapa que estamos viviendo, un poco nos impulsa a entrar en contacto con ellos. Y especialmente, bueno, en el área que me toca, que es el área de la música, sabemos que la música atraviesa a todas las generaciones, ¿sí? Entonces, en especial a los adultos mayores. Y bueno, tratar de ver, a ver cómo podemos hacer nosotros, como jóvenes, tratar de llegar a ellos, porque ellos tienen sus gustos, han vivido una etapa, una etapa de su vida donde quizás la música era diferente. Y bueno, tratar de establecer ese ida y vuelta entre las personas más jóvenes y los adultos mayores, y tratar de establecer ese vínculo, digamos, que a veces, vuelvo a repetir, por una cuestión de la cotidianidad o el ritmo de vida que llevamos, y ahora con esta pandemia nos obliga a bajar un poco, y establecer este contacto con ellos, y este ida y vuelta, y conocernos un poco más. Y al acercarse uno a un adulto mayor, recibe un montón de conocimientos y de cosas que quizás no, que uno se está perdiendo en realidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una oportunidad, y vemos que hoy en día en las redes sociales y toda la música, quizás después de lo médico, digamos, es una de las ramas, una de las disciplinas que más está en acción, digamos, hoy en día. Así que bueno, desde lo musical hay un montón de cosas para hacer, pero siempre con ese costado, digamos, humanitario, ese costado de llegarle al otro, y desde lo afectivo, digamos, que es algo tan sensible. Exacto. Claudia, ¿van a utilizar, digamos, por qué vía va a llegar este proyecto a la comunidad, a los abuelos de nuestra comunidad, a los adultos mayores? Digamos, viste que también siempre hablamos de que el adulto mayor, en su mayoría le cuesta utilizar las nuevas tecnologías, pero para eso creo que los estudiantes van a estar muy comprometidos también, ¿no? Para la comunicación sobre todo, y esto de venida y vuelta, de enseñarles, ¿es así? Sí, mira Bárbara, yo te cuento que en estos días hemos descubierto un montón de cosas, se han abierto millones de oportunidades de aprendizaje, no solo para los adultos mayores, sino para nosotros también, te digo para los jóvenes. Porque, bueno, estos que nosotros creemos nativos digitales, muchas veces utilizan las tecnologías de una manera para jugar, para divertirse, o para estar en contacto, pero a la hora de usarla como una herramienta de trabajo, nos falta todavía aprender bastante. Así que, bueno, en eso estamos, y de todo lo malo sacamos algo bueno siempre, ¿no? Vamos a tratar nosotros de llegar a estos adultos mayores, a través de comunicaciones telefónicas en primera instancia, que sabemos que, bueno, la mayoría tiene un teléfono, y ese teléfono, obviamente, pueden tener Facebook también. Así que, bueno, la idea es crear un Facebook desde la escuela, en el cual ir subiendo distintas actividades, dichas actividades van a estar dentro de la lectura, los libros, los textos. Karina de Micheli, como encargada de la biblioteca, va a ser la encargada de brindar este material, los insumos para ir cargando en lo que respecta a literatura. Bueno, ya te digo, Sol, Mariel, el profe de educación física, Sebastián, la música. Bueno, vamos a ir subiendo de a poco distintas actividades. Pero, bueno, la principal idea es que esas actividades las organizan los chicos. Puedan filmarla, puedan invitar, puedan leer, puedan compartir distintas cosas que ellos, inquietudes de ellos para compartir con los adultos mayores. Desde recetas de cocina, bueno, ya dije literatura, actividad física, la música, y las artes plásticas también. Porque, bueno, en estos días, como dijo Sebastián, estamos viendo un poco que todas estas actividades son las que están permitiéndonos despejarnos un poquito y bajar este nivel de ansiedad, de encierro que todos tenemos.